Y entrando como novedad, uno de esos rockeros de verdad, hablo de Rosendo. ¿Cómo lo vas viendo? Que viene a hablarnos de alguna gente que estando forrada se va a vivir a Andorra para no pagar nada. Que chungos, que vida más desgraciada. Que está forrado, sí, para pagar menos impuestos, se va a donar a vivir. Hacer falta, ser muy cutre, es rico y tiene que huir. Y dejo aquí a la familia y se va a donar a vivir, se va a donar a vivir. Y en Andorra no hay más vino, aburrido y abogado, o comprando ese tabaco que está de bajar. ¿Qué hacéis ahí, Borja? Y todos esos millones, ¿de qué te sirven ahí? Compras perfumes baratos, pero no eres feliz. No, qué jodido que es Enrico, no lo pensaba yo así, siempre diciendo solito, y sin poder venir, y sin poder venir. No, escuchar estas historias da mucha satisfacción, que teniendo cuatro muros, lo vivo mejor. Se va a donar a vivir, se va a donar a vivir, se va a donar a vivir. ¡No, escuchar estas historias!